hola 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 muchachonas amigas y amigos cómo están y en esta ocasión para que no sea tan larga la clase me presento para las que no me conocen mi nombre es lourdes navarro y luna barro para las amigas así bienvenidas a esta clase presencial vamos a empezar a tejer en esta ocasión un mandala este curso es más para las chicas que ya tienen un poquito más de avance déjenme en comentarios si ustedes son principiantes o quieren aprender a tejer aunque ya tengo vídeos en mi canal si si quieren vamos también teniendo clases presenciales de cómo empezar a tejer puntadas especialmente porque si ya tienes idea de cómo agarrar el gancho cómo hacer cadena y varetas pues también hay poco a poco vamos a trabajar y volviendo con lo del tema del mandala vamos a empezar a tejer con estambres de colores en verde café y amarillo un solo tono del color amarillo para que quieran su este su girasol yo voy a escoger este estambre de algodón es de una marca que yo compro aquí en eeuu es de cuatro hebras es un grosor mediano pero nos va a ayudar muchísimo para esta el tono que voy a estar usando va a ser este tono amarillo y este tono en color verde entonces igual vamos vamos a ocupar unas tijeras una aguja estambrera gancho de crochet del número tres con el que voy a tejer yo y vamos a comprar un a ocupar un aro para el mandala de mientras luego lo mido bien y les digo pero si se va a ocupar un aro bastante grande vamos a ocupar algunas decoraciones que ustedes tengan para su mandala y eso ya lo vamos a dejar ya para lo último pero si si les voy aclarando que vamos a ocupar eso entonces tengan listos sus materiales y vamos a empezar ok entonces vamos a empezar a tomando el estambre de color café y el gancho de crochet del número 3 vamos a hacer lo que es un aro mágico que lo vamos a enredar con dos dedos yo la manera es que enredo mi estambre como les digo en los dos dedos meto mi gancho saco la hebra tomo la hebra con los dos dedos y hago una cadena para que para poder afirmar lo que viene siendo el aro mágico ustedes haganlo de la manera que mejor les les ayude para poder poder formar el aro voy a levantar una dos tres cadenas y voy a empezar a tomar varetas tejidas dentro de este anillo que vamos a hacer ya llevaría dos aquí voy a completar 12 en total entonces tejeríamos 10 varetas más y 12 y aquí están todas tejidas en este aro que hemos hecho ahora lo que van a hacer es tensionarlo jalando simplemente la hebra y dejarlo lo más apretadito que se pueda es imposible que con el grosor del estambre que estemos tejiendo quede completamente bien cerrado pero si jalenlo lo más cerrado que se pueda y una vez que ya lo tengan de esa manera simplemente vamos a contar la primera la segunda la tercera cadena y de ahí vamos a sacarlo con punto deslizado se fijan esto después lo pueden ajustar mejor con este aguja estambrera para la segunda vuelta ya después de haber unido vamos a levantar una dos tres cadenas nuevamente y aquí en el espacio entre vareta y vareta vamos a poner otra vareta más ya completamos 2 vamos a meter 5 en el mismo espacio 3 4 y 5 vamos a jalar la hebra y nos vamos a ir a la primera a la segunda a la tercera cadena que hicimos para hacer la vareta la cadena y formar a la primer vareta falsa vamos a meter nuevamente la hebra que jalamos de esta manera ya nos quedaron dos lazadas dentro del gancho de crochet y simplemente jalamos para deslizar el punto y cerrarlo que nos quede de esta manera y que quede queda así como un pequeño bolito como lo que queda una burbuja porque si se le llama punto burbuja punto piña punto bobo o yo le llamo punto garbanzo no sé en qué manera lo conozcas tú o si eres la primera pues entonces decide cómo lo vas a buscar porque lo puedes encontrar de muchas maneras en cualquier lugar entonces ahora ya de hacer este este punto voy a tejer dos cadenas extensivas para irme nuevamente a entre espacio y espacio de vareta y aquí vamos a volver a levantar y lo estamos haciendo de tres sacadas las varetas y las hicimos de dos sacadas los puntos grabazos y los vamos a hacer de 3 llevamos 3 4 y las porque les digo tres sacadas porque sacamos 1 lo sacamos 2 y lo sacamos 3 y aquí tenemos 5 varetas volvemos a hacer lo mismo estiramos la hebra ponemos este punto aquí y sacamos dejemos otra vez 2 varetas y volvemos a hacer nuevamente el punto que corresponde aquí en el punto garbanzo 4 y 5 y así vamos a estar haciendo cada uno de los puntos hasta terminar la vuelta y en total se tienen que quedar 12 puesto que fueron 12 las varetas que levantamos y estamos metiendo un punto de entre el medio de ellas 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya en esta segunda vuelta que vamos a hacer para este centro de flor, ya he puesto mi medio punto dentro de las cadenas extensivas que hicimos de la primera vuelta de garbanzos. Vamos a empezar esta segunda vuelta igual levantando 3 cadenas y ahora vamos a hacer lo que fíjense, en esta vuelta hicimos 5 puntos de varetas. Ahora vamos a hacer 6, 2, 3, 4, 5 y 6. Volvemos a estirar la hebra para dejar espacio para poder poner nuestro gancho de cruce. Y ya nuevamente aquí en la tercera cadena tomamos la hebra y sacamos deslizando el punto. Volvemos a formar otro punto garbanzo pero ahora de 6 varetas. Y al igual vamos a hacer cadenas extensivas pero ahora vamos a hacer 3. Y aquí he tejido 1, llevo 2, llevo 3. Y me voy al siguiente espacio para repetir el proceso del motivo del punto garbanzo. Ahora dejándolo de 6 varetas, 2, 3, 4, 5 y 6. Repito, la manera de hacer el garbanzo, tomando la primera vareta, jalando la hebrita a esta y deslizando el punto de 1, 2, 3 cadenas extensivas y me vuelvo ahí al siguiente espacio. Y así vamos a terminar esta segunda vuelta dejando nuevamente los 12 puntos garbanzos pero ahora de 6 varetas y 3 cadenas extensivas. Entonces terminen chicas esta vuelta, chicas y chicos si es que nos siguen y seguimos tejiendo hasta terminarla, tejiendo ya los 12 puntos garbanzos que necesitamos para esta segunda vuelta, bueno tercera vuelta ya de centro de mandala, tejiendolo con el color café. Bueno y así les debe de quedar terminada esta primera parte que tenemos para nuestro mandala. Ya también vamos a unir la cadena extensiva, vamos a tejer 1, 2 cadenas y cortamos la hebra. Ya empezamos los pétalos por decir así de nuestro girasol y vamos a tejer aquí donde terminamos hicimos el remache, vamos a tejer en estas cadenas extensivas que dejamos antes de cortar nuestra hebra. Ahora voy a meter mi estambre, voy a meter mi estambre, me gusta a mi tejerlo con una primera cadena doble estambre para que de esa manera tensionamos lo que viene siendo el estambre. Entonces voy a levantar aquí 1, 2, 3 cadenas y vamos a meter aquí en este jueguito de cadenas extensivas 6 varetas al mismo tiempo que vaya escondiendo la hebra. Y las vamos a meter aquí en este jueguito de cadenas extensivas 6 varetas al mismo tiempo que vaya escondiendo la hebra. Y las vamos a hacer las varetas nada más de 2 sacadas. Ya no van a ser de 3 como hicimos los pétalos, estos puntitos garbanzos, sino que vamos a hacerlo nada más de 2. Entonces ya llevaríamos aquí 3, 4, 5 y 6. Sacamos la hebra ya amarilla para atrás y entonces ahora vamos a tomar la hebra que dejamos aquí de color café. Esa es la que vamos a esconder en este espacio. Vamos a dejar una sola cadena extensiva y me voy a ir al siguiente punto. Recuerden escondiendo la hebra nada más de color café. Y hacemos también 6 varetas de 2 sacadas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora quita ya la hebra de color café, la avientas para atrás, haces otra vez una cadena extensiva y te vas al siguiente espacio repitiendo este proceso de secuencia de poder hacer ya las 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadena extensiva y te vas al siguiente espacio. De igual manera como hiciste 12 puntos garbanzos en esta vuelta, vas a también hacer 12 espacios de 6 varetas. En cada jueguito que estamos haciendo de separación de separación de varetas extensivas. Con la que también en total te van a dar 12. Entonces recuerda son 6 varetas y una cadena extensiva. Entonces ya vamos a terminar esta vuelta. Primera vuelta ya de los pétalos. Ya 2, 4, 6. Cadena extensiva. Hicieron la primera en la segunda en la tercera cadena de esta primera vuelta con punto deslizado. Y así es como te debe de quedar esta primera vuelta ya formando los pétalos. La segunda vuelta va a ser más fácil y la tercera. Vamos a terminar con 6 pétalos. Vamos a empezar ahora con 7. Levanto 1, 2, 3 cadenas. Y aquí mismo en el mismo espacio de esta vareta voy a poner una vareta más. Acuérdate que la estamos haciendo nada más de 2 sacadas. Entonces aquí en esta vareta yo ya he puesto 2 varetas. La que hice con la cadena extensiva y la vareta que hice. Entonces ya aquí me voy a ir en el siguiente espacio aquí de separación de 3 vareta. Voy a poner otra vareta más. Llevo 3, pongo otra en el siguiente. 4, otra en el siguiente. 5, en el siguiente 6 y en la siguiente 7. Nada más hicimos aumento de una sola vareta en esta vuelta. Entonces aquí vuelvo a dejar una cadena extensiva y me voy al siguiente espacio. Poniendo una vareta. Y lo puedes hacer de esta manera como lo hice yo. Poniendo aquí. O fíjate bien puedes hacerlo igual. Te voy a hacer lo mejor como lo voy a hacer yo. Pongo mi vareta aquí la primera. En el siguiente espacio pongo la segunda vareta. Y luego vuelvo a contar. Me tienen que quedar 7 en total. En cada pétalo. Pongo el último. Y aquí lo vas a contar. Nada más te van a dar 6. 2, 4, 6. Pero ocupamos 7. Entonces el otro también lo vas a poner dentro de la última vareta. Y con esa completa 7. Creo que esta se te va a ver más bonito el pétalo. Entonces yo te sugiero que hagas mejor de esta manera. De la segunda. Entonces haces una cadena extensiva y repites el proceso. Pones una vareta en la primera vareta. Dentro de ella. Y ya sobre cada espacio en que quedo entre ellas. Vas a poner una en cada una. La última la ponemos en la última vareta. Y así vamos. Bueno, así queda terminada ya la segunda vuelta con aumentos para este pétalo. Vamos a hacer otra vuelta de aumento. Donde vamos a hacer igual. Vamos a hacer aumentos. Exactamente como lo hicimos en esta segunda vuelta. De dejar 2, 4, 6, 7 pétalos que nos quedaba en la vuelta anterior. Ahora nos deben de quedar de 8. Y acuérdate que nada más el aumento lo vas a hacer poniendo la vareta. Sobre la vareta de la primera y la última. Y los demás puntos los vas a poner en espacio de entre varetas. Y de esa manera te suma una vareta más de aumento. Para que ahora nos vayan a quedar 8. Cerciórate siempre que no estés haciendo una vareta de más o una vareta de menos. Los llevas 2, 4, 6 y 8. Sigue siendo una sola cadena extensiva de separación. Y así vas a ir repitiendo también cada uno de los pétalos hasta terminar la vuelta. Con los 2 pétalos pero con 8 varetas. Ahora de aumento. Bueno acabamos de terminar ya la tercera vuelta de lo que viene siendo este aumento. En el que hemos dejado 2, 4, 6, 8. Vamos a la última vuelta de aumentos. Que nos deben de quedar de 9. Y pues la forma del aumento va a ser la misma. No cambia. Es levantar tus 3 cadenas. Poner la vareta. Enseguida. Y completar así las 9. Aquí está. Y así vamos a completar esta vuelta amigos y amigas. Completando 9 varetas sobre cada pétalo que estamos tejiendo. Y ya va a ser la última vuelta que llevamos de aumentos. Ya no vamos a aumentar más. Vamos a llegar solamente hasta 9. Voy a dejar nuevamente la cadena extensiva. Nada más una. Yo estoy dejando una porque mi forma de tejer no me permite aumentarle más. Ya que si lo aumentara más se vería con mucho vuelo. Si así miren dejándole solo una separación. Me está quedando con mucho vuelo. Si por lo contrario con ustedes ven que les queda ajustado pues les invito a que le pongan 2 cadenas de separación. Pero si es su caso como el mío nada más pónganle una. Ya vamos ahora con las disminuciones. Y pues vamos a empezar. Hasta aquí hemos llegado con los aumentos. Empezar a hacer disminuciones. Y las vamos a hacer por decir así. Cuando vayamos a cerrar la vuelta. Donde ya vamos a empezar la disminución. Anteriormente la cerrábamos aquí en las 3 cadenas. Ahora no. La vamos a meter en medio de entre estas 2 varetas. Ya no en la 3er cadena. Sino aquí en medio. En punto deslizado. Para que desde aquí ya quedas tú en el medio de las 2 varetas. Y ya empezamos a tejer. Levantas tus 3 cadenas. Y empiezas a tejer una vareta en cada espacio. Y quedamos. 3 4 5 6 7 Y 8 Y te fijas. Aquí ya no quedamos en las 2 varetas. Sino que nos quedamos dentro de las varetas que tejimos. Aquí vamos a tejer. 1 2 3 cadenas. Y vamos a bajar aquí. Donde teníamos el medio punto de extensión. Aquí vamos a poner un medio punto. Levantamos 1 2 3 cadenas. Y volvemos nuevamente a este punto. Donde hemos dejado. Aquí. Que divide. Y vamos a repetir. Este proceso para este siguiente pétalo. Que es exactamente igual al otro. Vamos a tejer desde el medio de las 2 varetas. Y así vamos a ir tejiendo en medio de cada una de ellas. Para completar en total 8. Y aquí ya empezamos a disminuir. Empezamos disminuyendo. Y empezamos. Con 8. Dejemos 1 2 3 cadenas. Y volvemos. Al espacio extensivo. Dejando 3 cadenas extensivas. Volvemos. Y repetimos el proceso. Y así es como le vas a ir haciendo. En cada una de las de pétalo. De esta vuelta. Ahora miren. Aquí hemos terminado. Y hemos quedado con 2, 4, 6, 8 vueltas. Vamos a seguir haciendo otra disminución. Ya me he metido aquí. Entre las 2 varetas de esta vuelta. Que vamos a empezar. Levanto nuevamente 2, 3 cadenas. Y hago el mismo proceso chicas. Ya de aquí en adelante las disminuciones. Las vamos a hacer. Así como les voy diciendo. Disminuyendo una vuelta. Disminuyendo, perdón. Una vareta. No una vuelta. Entonces aquí lo único que cambia. Si quedamos 2, 4, con 6, con 7 varetas. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas extensivas. Y aquí en esta extensión que hicimos. Voy a hacer medio punto. 1, 2, 3 cadenas extensivas. Y me voy a la siguiente extensión. Y hago medio punto. Entonces aquí he formado un punto red. 1, 2, 3 cadenas extensivas. Y vuelvo a ir el medio de estas 2 varetas. Para levantar otra vareta más. Y así hemos tejido. Ya la división que nos va a quedar. Si ustedes creen que les va quedando así volado como el mío. No se preocupen. A la hora que vayamos estirando nuestro mandala. Se va a ir acomodando. Así que no se me asusten. Si les llegara a quedar parejito. Pues sería muy bonito. Pero si les queda llegar engaruñado. Ahí es donde es un gran problema. Entonces aún así. Si ustedes ven que les queda muy muy volátil. Entonces yo les recomiendo. Que te dejan más apretadito. Yo no sé por qué. Quizás tendría que haber tejido con un número más menor a este. Entonces tejo esta vuelta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y me voy al siguiente espacio. Y voy repitiendo pétalos. Miren. Aquí ya he terminado esta vuelta. Como les digo. Este pequeño vuelo todavía se me sigue viendo a mí. Voy a tratar de arreglar yo este vuelo. Si a ustedes les pasa lo mismo. Ya no dejando tres cadenas extensivas. Sino dejando dos. Para que se me acomode. Sé que se va a acomodar. Pero yo no sé a ustedes. A veces les pasa cuando no les queda el tejido tan como ustedes quieren. Yo siempre trato buscarle la manera en que me quede acomodado. Pues en esta siguiente vuelta. Para acomodar este vuelo. Le voy a dejar de dos cadenas nada más extensivas. Cada que me toque hacerlas. Es decir. También voy a estar disminuyendo. Hola amigos y amigas. Aquí les está hablando Lulula del futuro. En esta vuelta yo les estaba explicando que íbamos a empezar la vuelta con disminución a seis puntos. Terminamos la vuelta de siete varetas y empezábamos las seis. Y hicimos la vuelta completa. Bueno aquí las estoy adelantando a la cámara. Les estaba explicando cómo hacer la disminución. Que como ven pues ya no es nada difícil. Simplemente estaba hablando como para hacer entretenida la clase. Y pudiéramos ir tejiendo a mi ritmo. En este caso yo después de terminar ese y quererlo pegar al mandala. Me di cuenta que esta vuelta que estuve haciendo era donde yo tenía que terminar la carpeta. Para que no me quedara tan grande. El estambre grueso mediano me dio ese tamaño que realmente no lo ocupaba tan grande. Entonces en la vuelta que viene es siguiente. Donde vamos a disminuir nuevamente. Y es donde llegamos a cinco varetas a disminución. Esa es la vuelta que yo vi que era una vuelta de más. Entonces en esta vuelta donde estamos disminuyendo a seis varetas. Es donde debemos terminar los pétalos de nuestro girasol. Y los vamos a unir todos juntos. Así que voy a estar dando esta vuelta. Con todos los pasos adelantados. Nada más para que veas que sí se hizo la vuelta. Pero que fue para omitir nada más. Porque no nos salió de más. Entonces en esta vuelta que estamos tejiendo. La vuelta seis es donde vas a tener todos los puntos juntos. Y los vamos a cerrar. La siguiente vuelta omítela. Haz de cuenta que no existe. Y nada más es para explicarles eso. Entonces vamos a hacer una, dos, tres cadenas nuevamente. Y vamos a tomar la vareta de enseguida. La vamos a hacer pero no la vamos a cerrar. La tercera la hacemos, no la cerramos. La cuarta la hacemos, tampoco la cerramos. La quinta la hacemos y tampoco la cerramos. Entonces aquí tenemos en el ancho de crochet cinco varetas. Entonces las vamos a sacar todas. Les voy a tejer una, dos cadenas. Me voy a ir al lateral de aquí. Y ahora sí voy a hacer una, dos, tres cadenas. Me voy al siguiente espacio de cadenas extensivas. Hago un punto red. Una, dos, tres cadenas. Siguiente, punto red. Una, dos, tres cadenas. Bueno, pues en esta vuelta es donde les estoy explicando. Cómo es que deben de unir todos los puntos. Para que queden unidos y quedar cerrados los pétalos del girasol. Así es como los vas a hacer. Pero en la vuelta anterior, como les digo. Donde hicimos las seis varetas. Entonces también aquí solamente voy a adelantar la cámara. Para que veas cómo es que se hacen. Y una cosa también. Aquí en este momento donde estás haciendo las cadenas extensivas. Que estás dando dos. Vuelve a poner las tres cadenas. Puesto que este. El problema no era de las cadenas. Sino que estábamos dando más vueltas de más. Entonces son dos detalles chicas que son muy importantes. Y que yo podría dejarlos así. Pero si ustedes están siguiendo mi ritmo y van a hacer esto. Entonces van a tener que desbaratar. Entonces preferí mejor hacerlo de esta manera. Y explicarles desde ahorita. Para que no vayan a cometer el mismo error que Lulu. Entonces. Omitan esta vuelta. Y desde la vuelta seis. Es donde van a empezar. A hacer todos los puntos juntos. Para poder terminar. Nuestro girasol. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puedes decir, pero la carpeta se ve más chica y el aro está más grande. Lo que tienen estos mandalas es que la carpeta te tiene que quedar más chica para que la puedas estirar y quede así bien estiradita. Entonces le quité una vuelta, se acuerdan que habíamos llegado a la disminución de 6 y la siguiente hicimos 5 y cerramos, no, les baraté la vuelta 5 y cerramos en 6 varetas. Entonces todo lo demás fue exactamente igual. Y como ven, ya de esta manera también nuestro circular ya no quedó con mucho vuelo como lo habíamos visto. Entonces miren, voy a terminar la última vuelta que va a ser bien fácil, nada más vamos a hacer puntos red en toda la vuelta. Entonces me voy a ir con 2 puntos deslizados hasta la mitad del punto que hemos hecho de red. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nos vamos a ir al siguiente espacio. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y al siguiente espacio. No, vamos a dejarle 4, se me hace como que va a quedar muy grande. Yo lo que quiero es que me quede ajustado. Entonces 4 cadenas más le vamos a dejar. 1, 2, 3, 4 y vamos al siguiente espacio. 1, 2, 3, 4, siguiente espacio. 1, 2, 3, 4 y siguiente espacio. Entonces así vamos a terminar esta vuelta amigas y amigas para terminar ya y empezar en el mandala. Entonces miren, aquí ya me estoy pasando, he llegado aquí donde he terminado ya mi vuelta hasta aquí, ya terminé. Entonces hasta aquí vamos a cerrarle con 2 cadenas. Cuando ya llegues aquí, que todo ya quedó cerrado en cadena, vamos a cortarle una hebra. Larguitas chicas. Porque ya de aquí vamos a empezar a unir al mandala. Entonces aquí es donde vamos a hacer el uso de la... Vamos a dejar la tijera un poquito y mi gancho un poquito porque lo vamos a seguir ocupando más delante. Pero ahorita vamos a ocupar lo que viene siendo la aguja estambrera. ¿Cuántas han llegado chicas de aquí desde que empezamos del lunes hasta hoy que es jueves? Jueves, uh, uh, 4 días haciendo esto. Y cuando lo vemos en un tutorial lo vemos en... ¿En cuánto? 45 minutos, media hora. Trato a veces que los videos queden lo más corto posibles. Pero pues nada más este... También trato de... De hacer las cosas más cortas. Entonces fíjense bien lo que vamos a hacer. Ya tengo mi aguja con bastante estambre. Aquí está. Lo que voy a pasar es pasar mi aguja por abajo del aro. Ahí está. Entonces ahora me voy a ir por cada uno de los puntos que hice de punto red. Al principio tienes mucho estambre. Entonces tú vas a tener que estar jalando. No lo cierres tanto. Primero déjalo así flojito. Y así va a seguir pasando... Por decir... Aquí esto lo pasé por abajo. Por el aro lo voy a pasar por arriba. Por el punto red lo voy a pasar por abajo. Para poder ir poniendo mi aro. ¿Se fijan? Entonces aquí pasa por el aro por arriba. Y por el punto red por abajo. Para empezar. Como ves, te digo, no es nada difícil. Lo entretenido va a ser darle la vuelta. Y tenerle atención de que esto no se nos vaya a mover. Simplemente el estambre no se nos vaya a mover. Y se nos vaya a enredar. La hebra tiene que ser de una sola hebra. Así que cuando veas que se te juntaron las dos. Simplemente sigues tirando. Para que te vaya quedando de una sola hebra. Si este estambre lo haces con estambre de lana. También te va a quedar bonito. Yo te recomiendo que si tienes a la mano el estambre red hard. También te va a ayudar. También te ayudaría el estambre de glasa. Pero ahí sí tendrías que darle más vueltas a la flor. O sea que te quedará de más vueltas. El tamaño te quedaría igual. Pero obviamente como va a ser glasa. Vas a estar ocupando más. Queda más bonita. Yo de hecho así la quería hacer. De glasa o de estambre del cristal. Pero este no tengo los colores. Es lo que les digo. Lo que les estoy diciendo. No tengo bastante material como yo quisiera ya. Entonces es por eso que estoy tejiendo cosas sencillas. Con lo que tengo aquí en casa. Porque a mí nadie me patrocina. Yo esto lo hago porque me gusta. Porque me gusta compartir. Pero no todo el tiempo se tiene. Se tiene. Aquí el que me patrocina es mi esposo. Que me da dinero de repente. Y que yo con eso corro y compro estambre. O ahorro un poquito. Y al igual que ustedes también le batallo. Entonces. Miren. Y hasta aquí va quedando. Va quedando dice. Va quedando flojo. Y al principio se acuerdan. Que se veía que quedaba más chiquita la flor. Y decían. Podían pensar que la flor estaba muy chica. Y que el aro estaba demasiado grande. Si ustedes pueden ver ahorita. Ya la hebra ya me queda muy corta. Y el aro. Me queda todavía grande. Porque le dejamos aquí. Este. Flojo. Terminamos la vuelta. Y ya vamos a ajustar todo eso. Que quede bien pegadito al aro. Porque de todos modos. Se ve. Se ve que la flor todavía. Aún aunque se veía pequeña. Miren. Todavía se mueve. Y eso tiene que quedar bien estirado. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Vamos a empezar a jalar. Poco a poco. Todo el estambre. Ahí está. La flor ya nos quedó súper estiradita. Y ya quedó bien bonita. Pero todavía yo la voy a apretar más. Para que esto no me quede desigual. Porque miren. Aquí al principio le jale. Pero ya se aflojó un poquito. Y aquí ya está más ajustada. Entonces la manera en que lo van a hacer es. De aquí mismo. Vamos a irnos al primer punto. Donde empezamos. Vamos a meter la hebra. Ahí está. Y nos vamos a regresar para atrás. Así como lo hicimos al principio. Ahora lo vamos a meter. Para atrás. Pero lo vamos a meter. Dentro del. Del punto este. Del punto red. Así. Que no sea en el aro. Que siga siendo todavía. En el punto red. ¿Para qué? Para que todavía quede más estiradita. Y más ajustada. Y como ven. Yo veo que. Se le queda más bonito. Queda como un pequeño cruce. Que hace que le luzca más. Bueno. Vamos a volver a tomar nuevamente. Nuestro estambre verde. Y el amarillo. Y el verde. El amarillo. Y el café. Vamos a empezar. Por. Por el estambre café. Voy a volver a tomar. Mi gancho. Voy a volver a hacer. Anillo mágico. Esta vez nomás. Lo voy a hacer así. Yo lo hago como nudo. A veces me quiero. Vierre un profesional. Pero realmente. Así es como lo hago siempre. Hago como tipo nudo. Mento mi gancho. Saco la media hebra. Hago una cadena. Y de aquí. Empiezo a tejer. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a meter. 12 varetas. Empezando. Con 3 cadenas. Para que me cuente. Como la primera. Entonces. Aquí. A partir de ahí. Vuelvo a contar. 11 varetas más. De 2 sacadas. ¿Qué volvemos a hacer? Vamos a tensionar nuevamente la hebra. Jalándola. Tejemos aquí como la colita. Tensionamos. Acuérdense lo más apretadito que se pueda. Si no se puede apretar. Lo tensionamos al último con la aguja estambrera. Entonces vamos a unir nuevamente con punto deslizado. Y lo que vamos a hacer chica. Es que vamos a hacer. De 4 a 5 girasoles pequeños. Y los vamos a hacer. Empezando nuevamente. Ahora sí que el centro de nuestro girasol. Vamos a recuérdarnos el medio. Recuérdense. Para empezar a hacer. Nada más que estos girasoles van a quedar más chiquitos. Vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas. Y vamos a meter nuevamente. Hacer puntitos garbanzos. Acuérdense que estas sí son de 3 sacadas. De 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, y 5. Estiramos la hebra. Tomamos de la primera varita que hicimos la tercera cadena. Cerramos. 2 cadenas extensivas. Y nos vamos al siguiente espacio. Y volvemos a repetir. Vamos a hacer exactamente lo mismo que cuando empezamos a tejer el girasol. Pero este nada más va a ser de esta primera vuelta. No vamos a tejer 2. Solamente la que estamos haciendo de cadenas para empezar. Y esta segunda vuelta de... Que estamos haciendo de garbanzo. De estas chicas van a ser de 4 a 5 flores. Así que van a ser 5 veces. Estos circulitos que vamos a hacer. Más bien estas flores de girasol. Van a quedar bien bonitas. Entonces les digo. Entonces miren. Aquí acabo de terminar la primera vuelta. Y así la voy a terminar. Hago una cadena extensiva nada más. Y corto. De estas recuerdas. Que vas a hacer 4 o 5. Según las que necesites para decorar. Yo pienso que con unas 5 se vería bonita. Pero te vuelvo a decir. Eso ya viene a tu elección. Entonces. Voy a tomar. Acuérdense. Este no me gusta empezar de aquí. Siempre empiezo de atrás. Voy a tomar la primera y la segunda parte aquí. Por el medio. Voy a meter mi gancho. Voy a sacar la hebra amarilla. Voy a hacerla con doble cadena. Para tensionar bien, bien, bien el estambre amarillo. Saco. Y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenas. Y me voy a regresar. Estoy enfrente. Me voy a regresar por la parte de atrás. Y aquí donde empecé mis cadenas. Aquí voy a poner punto deslizado. Y me ha quedado como un pequeño arito aquí. Luego voy a tejer 2 cadenas. Y me voy a ir aquí al medio. De donde hice el punto garbanzo. Y aquí voy a poner mi gancho. Luego saco un medio punto. 2 cadenas, medio punto en el punto garbanzo. Volteo nuevamente el tejido hacia mí. Y así es como se me presenta. Con una vareta acostada. Entonces con esa vareta que empiezo a contar. Voy a tejer. 1, 2, 3, 4, 5, y 6 varetas. Hago 1, 2, 3 cadenas. Y cierro con punto deslizado. Y aquí mismo vuelvo a tejer por el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, y 6 varetas por este lado. Y ahora este aquí lo voy a poner nuevamente en medio del siguiente punto garbanzo. Ahora aquí que voy a hacer. Me voy a ir 1, 2 cadenas extensivas. Y me voy a ir al medio de las cadenas extensivas que dejé entre punto garbanzo y punto garbanzo. Aquí en medio. Que voy a hacer. Teje 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me vuelvo a regresar por la parte de atrás. Vuelvo a poner aquí en el medio punto donde levanté. 1 punto deslizado. Y me queda nuevamente este arito. Hago 1, 2 cadenas. Y me voy aquí en donde terminó el pétalo anterior. Y pongo medio punto. Me vuelvo a encontrar ahora con 1, 2 puntos que hice aquí. Y ya me quedaron como 2 varetas. Entonces voy a contar. 3, 4, 5, y 6. Y aquí mismo hago. A ver si son 2, 4, 6. Voy a ponerle 7, 7 para no contar. Para que me queden parejas. Porque como que esta no cuenta mucho. Entonces van a ser 2, 4, 6. Sin contar esta que hicimos de estirar. Nada más. Entonces voy a contar aquí. 1, 2, 3 cadenas. Y vuelvo a hacer este punto que yo le llamo. Bueno, no le llamo. Se llama más bien punto tricot. Que queda como una chichita. Y vuelvo a tejer 6 varetas por el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Y vuelvo a meter el medio punto. El medio de el punto garbanzo. Ahora aquí en este punto es donde se hizo el inicio. Y nos encontramos la hebra. Entonces el punto si se ve un poquito más apretado. Vamos a poner el medio punto aquí. Y montamos la hebra para atrás. Esta hebra la puedes esconder con tu abujas tambrera. Al final del trabajo. Extiendes nuevamente 2 cadenas. Y así te vas a ir nuevamente hasta el siguiente espacio. Levantas 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelves nuevamente al inicio donde empezaste las cadenas. Punto deslizado. 2 cadenas nuevamente. Y te regresas a donde terminaste el pétalo anterior. Y así vas a estar repitiendo el equivalente de todos los pétalos. Aquí vuelves a empezar. Y tejes. Esta con la que extendiste no la cuentas. Pero esta que hiciste sí. Entonces llevas 1, 2, nada más. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Y haces 1, 2, 3 cadenas. Y levantas tu punto tricón. 6 varetas por el siguiente lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierras nuevamente en el siguiente punto garbanzo. El puro en medio. Y así vas a estar haciendo pétalos, traspétalos. Para hacer lo que viene siendo el alrededor. Y vas a formar pequeños girasoles. 1, 2 cadenas. Y cerramos. Recuerda que de este tienes que hacer 4. 4 flores de girasol pequeñas. De las cuales vamos a ir poniendo aquí a los lados. ¿Va a hacer 4 o 5? Yo pienso que con 4. Pensé que iban a quedarme chiquitas. Pero no quedaron grandes. Entonces voy a hacer 4 de estas. Ya llevo 1. Me faltarían 3. Entonces lo que sigue es. Para las hojas voy a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 cadenitas nada más. Voy a tejer una más para que sean 11. Voy a dejar sin tejer la cadena número 11. Y me voy a ir a la cadena número 10. Y voy a tejer punto deslizado. Voy a hacerles un punto deslizado a estas 10 cadenas. Que me quedaron. Para tejer. Y voy a bajar nuevamente al punto donde empecé. Y nada más haciendo puro punto deslizado. Por cada punto cadena que tejí de inicio. Aquí está. 1 más. Aquí está. 10 puntos cadenas. Punto deslizado. Ahora voy a hacer una cadena nada más. Me voy a dirigir nuevamente a este lado donde empecé. En la primera cadena que se tejió. Aquí mero. Hago un medio punto. Luego en el siguiente espacio. Hago una lazada. Meto el gancho en la siguiente cadena. Y hago una media vareta. Se le llama media vareta porque no la terminas completa. Vuelvo a hacer una lazada. Y aquí en el siguiente espacio. De cadenita que nos están quedando por aquí. Por la parte de atrás. Voy a hacer una vareta. Entonces aquí. En esta voy a meter el gancho nuevamente. Y voy a hacer una vareta doble. Que es de 3 sacadas. En una sacada saco una hebra. En la segunda sacada saco 2. Y en la tercera sacada saco 2 hebras. Entonces en la siguiente vuelvo a tejer. Vareta doble de 3 sacadas. Ya llevaría 2. 2. 2. 4. 5. A ver si son 5. 5. Me pase 1. 5. 5. La puse donde no debería ser. Aquí está. 5. Y 6. Van a hacer 6 varetas dobles. Volvemos otra vez. En la siguiente pongo vareta. En la siguiente media vareta. Y aquí en la esquinita. En el puro punto que queda aquí. Vamos a poner un medio punto. Este se hace sin hacer lazada. ¿Recuerdan? Y vamos a meter otro medio punto. Aquí en el mismo espacio. Que sean 2. En el segundo medio espacio. Haces punto tricot. Con 3 cadenas que levantas. Pones otro medio punto aquí en el mismo espacio. Ya te quedaron 3. 3 medios puntos. En la pura punta de la hoja. Entonces te vas a ir por la parte de atrás. Y aquí donde queda como. En esto. Dejame poner el gancho. Aquí donde metí el gancho. Aquí en estas áreas. Que quedan de. De hacer la cadena. Todos estos puntitos que quedan por atrás. Ahí es donde vamos a empezar a tejer. Ya tejimos los 3 medios puntos. Ahora vamos a tejer una media vareta. Haciendo una lazada. Sacamos los 3 puntos juntos. Es media vareta. En el siguiente ponemos vareta. Y ya en los siguientes volvemos a hacer las varetas dobles. Y así chicas. Hasta que llegues a completar 6. Luego haces una vareta normal. Luego una media lazada. Una media vareta perdón. Y al último solamente tejes un medio punto. Y así vemos como formado la hoja. Y el medio nos quedó como un tipo cadena. Y medio. Miren que bonito se ve. Entonces aquí al final. Ya nada más. Puntas, puntos deslizado. Lo que viene siendo la unión de. La hoja. Y vas a tejer. 1, 2, 3, 4, 5. Te regresas de la cadena 5 a la cadena número 4. Igual. Punto deslizado hasta llegar. Nuevamente al inicio donde empezaste la hoja. Cortas una hebra larga también. Para que con ella te ayudes a pegar la hoja cuando vayas a decorarla. Entonces la tarea que van a tener chicos y chicas. Es que van a tejer 4 flores de girasol. Que vamos a poner aquí en decoración. Y vamos a tejer hojas. ¿Cuántas hojas vas a tejer? Las suficientes que queramos para poner aquí en decoración. Vamos a poner yo creo que unas 6 hojitas. Ya tenemos todas las flores tejidas. Espero que también ustedes las tengan también. Tejí al final 4. Me quedaron la flor muy grande por el tipo de estambre. Quizás tú si escogiste tejer con una estambre más delgada. Más delgado la flor te va a quedar más pequeña. Entonces aquí ya lo único que vamos a hacer ahora es terminar todos los acabados. Las terminaciones y unir todo para empezar a decorar. Lo primero que tienen que hacer es esconder todas las hebras con la aguja estambrera. Para que les quede una buena terminación. La van a hacer por cada una de las flores que se han tejido. Para que se vean muy bonitos su trabajo. Y no les quede ninguna hebra por ahí colgando. El acabado chicos y chicas es una de las cosas que nos da la presentación a nuestro trabajo. Porque podemos tejer muy bonito, podemos tener muy buen diseño. Pero si no le das un buen acabado ya ahí ya como decimos ya no sirvió. Entonces nada más es esconder la hebra. Lo más que se pueda ayudarla. Y si ya este darle el corte. Todas estas hebras que fuimos escondiendo. Estas si las puedes cortar. No las puedes usar con la aguja estambrera. Simplemente nomás las cortas. Junta todas tus hebritas. No sé si tú las guardes o las tires. Yo las tengo en una basketita que tengo aquí abajo. Donde voy juntando todos los cortes de hebras. Para que el último me sirven como para relleno. Si hago alguna amigurumi. Aquí donde quedamos vamos a ajustar bien. Ya les había dicho. Simplemente nuevamente nada más para recordarles que también escondemos la hebra. Estirándola un poquito. No es necesario que añude nada más para esconder la hebra. Y así vas a ir haciéndole con todas las flores, todas las hojas. Y ya que tengamos todo esto listo. Pues entonces ya vamos a unir. ¿Se fijan? Ya la flor quedó terminada. Ya no tiene ninguna hebra. Y esto nos quedó muy bonito. Entonces terminas todas las flores, todas las hojas. Y ya vamos a empezar a unir y armar para dar terminación a nuestro proyecto. Bueno amigos y amigas vamos a dejar las flores y las hojas pendientes. Y ahora vamos a ir a otra parte de la decoración. Para esta yo voy a estar usando este tipo de pedritas de madera. Son de 12 milímetros. Son pequeñas en realidad. Y voy a estar usando un pequeño pedacito de alambre. De este que uso mucho para las flores. Lo voy a hacer para que me ayuden a insertar ese tipo de bolitas de madera. Me va a servir como tipo aguja. Entonces también aquí vamos a estar usando el estambre de color verde. Vamos a estar cortando varias tiritas. Más o menos larguitas. Para que te ayuden a hacer este tipo de diseño que voy a tener yo aquí. Es que aquí como que el espacio no me da. Miren, vamos a hacer este tipo de motas con estas pedritas colgantes. Vamos a estarlas metiendo en una parte como por decir así una mitad. Y las vas a ir acomodando de largo que tú quieras. Ya sea que las quieras dejar todas parejas o irlas dejando en forma asimétrica. Entonces la manera en que yo las voy a hacer es en que ya que corté mi estambre lo voy a doblar por la mitad. Aquí ya tengo pegada una para que vieran cómo va a quedar. Me voy a ir al siguiente espacio. Así y simplemente la voy a meter quedándome como un agujero aquí un aro. Y voy a meter las otras dos hebras simplemente para que me queden ya pegadas a la hebra. Entonces aquí es donde voy a empezar a usar este tipo de alambre. Voy a meter mis dos sobras por el medio. Así nada más se quede bien apretadita. Voy a agarrar una bolita. Y eso me va a ayudar para poder pasar el estambre a esta bolita. Entonces aquí yo voy a ir viendo. Si quiero dejar el mismo tamaño, dejarlas todas igual. O por ejemplo esta dejarla de chiquita a ir a aquí en medio me quede más grande. Entonces si yo quiero hacer ese diseño. Lo único que voy a hacer es recorrer la bolita para abajo. Para que vaya quedando como tipo escaloneada. Algo así. Y aquí voy a poner un nudo. Para que me detenga esta bola. Tanteando que me quede, acuérdense, escaloneada. Para que la bolita me quede más abajo de la que quedó arriba. Vuelvo a usar nuevamente. Aquí tengo todavía mi pelotita. Déjenme decirles que estas pelotitas me salieron de varios colores. Así me gustaron comprarlas. Pero tú las puedes comprar de un solo color. Ponerle otro tipo de material. O simplemente omitir este paso. Si no tienes el material. Si no te gustó. Entonces nada más vuelves a hacer lo mismo. Vuelves a recorrer el estambre. Para poder pasar nuevamente las bolitas. Y aquí ya pues dejas pendiente este. Para el siguiente juego que vas a hacer. Entonces aquí también. De la misma manera. Que recorrí esta bolita. Voy a pasarla a que me quede un poquito más abajo. Y también vuelvo a hacer otro nudo. Más o menos. Tú le vas a ir tanteando. Como te digo. Tú lo haces el diseño. Si quieres que te queden todas parejitas. O como yo. Quiero que me quede así como escalón. En escalón. Entonces aquí ya me van quedando. Un poquito más. Más abajo. De lo que me quedó la otra. Entonces aquí vamos a ponerle esta. Yo le llamo mota. No sé como. Cuál sea el nombre que ustedes la conozcan. Yo le llamo pequeña pequeña motita. Con el mismo estambre. Con el que estoy haciendo. Escogí el color verde. Porque el girasol lleva el color verde. Y realmente. En la parte de arriba. Predomina más el color amarillo. Entonces por eso es que estoy dejando. Estos colgantes de color verde. Al final. Si tú los quieres dejar amarillos. O cafés. O de muchos colores. Tú ya. Este es tu diseño. Entonces aquí. Me voy a agarrar mis cuatro dedos que tengo. Y voy a darle diez enredadas. Aquí ya llevo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cuando diga diez. Por la parte de abajo. Aquí es donde voy a cortar. Con mis tijeras. Sin soltar todavía mis hebras. Voy a irme aquí donde dejé mi estambre. Voy a pasar. Una sola hebra. Tomando. Tomando estas. Estas hebras que me he quedado enredadas. Y voy a hacer un nudo. Con la otra hebra que me quedó aquí suelta. Es decir. Las voy a unir en un nudo. ¿Para qué? Para poder este. Presionar mi motita. Ahí está. Si te fijas. Va a costarte un poquito de trabajo. Cuando no tengas práctica. Hazlo despacito. Para que puedas hacerlo bien. Pero aquí la importancia. Es que no vayas a soltar. Esto que tienes entre los dedos. Para que la mota te quede bien. Entonces. Ajustala bien. Si es necesario. Dale dos nudos. Para que no se te vaya a mover. Y entonces. Ahora sí. Ya la sueltas. Con estas dos hebras. De igual manera. Vuelves a tomar una. La bajas. Y la otra también. Vas a agarrarla. Vamos a volver a tomar la mota. La vamos a enredar. Ahora nuevamente. La vamos a bajar. Para poder enredarla. Alrededor de los. Hebras que hemos dejado. El dedo este. Me ayudó a sostener la hebra. Para que no se me moviera. Y no se me confundiera. Simplemente. Una vez que ya. La voy a pasar por abajo. Por en medio de ellas. Para que al cerrarla. Me quede. Ajustada. Entonces. Ahora. Con la otra hebra. Que me ha quedado. Vuelvo a hacerlas juntas. Para que me quede. En un nudo. Y poder ajustar. Bien. 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 La pieza. Las anudo. Y ahí. Ya me ha quedado. La mota. Entonces. Aquí abajo. Lo que voy a hacer. Ya al último. Voy a abrir. Todas las hebras. Que me quedaron. Que me quedaron. Todas bien abiertas. Las voy a unir. Junto con las hebras. Que con las que trabajé. Desde un principio. Y simplemente. Voy a emparejarlas. De esta manera. Y de esta manera. Ya nos quedó. Lista la mota. Y nuestros colgantes. Entonces. Así vas a irles. Haciendo tu diseño. Como te digo. Deja pasar. Entre. Entre espacio. De punto red. De lo que fue. La parte. Donde armamos. Nuestra flor. Para el girasol. Vas a poner una aquí. Tú haces el diseño. Cuántas quieres poner. Si quieres poner 10. Entonces. A 5. En forma de escalera. Hasta llegar. Como te digo. A 5. Al largo que quieras. Y luego. Después te vas regresando. Las otras. 5. A ver. Déjenlas. De. Si vas a dejar. Las que quieres de 5. Déjala de 11. Para que te queden 5. Y la número 6. Te queda al centro. Que te quedes más larga. Que las 5 que hiciste. Y las otras 5. Que van a hacer. Que vas a separar el otro lado. Las vas dejando. El caso es que te tienen que quedar. Algo escaloneado. No sé si me estoy dando a entender. Pero ahorita que veas. El diseño terminado. Te vas a dar cuenta. De qué es lo que estoy hablando. Y es lo único. Que vas a hacer. Se ve complicado. Se puede ver complicado. Pero no lo es. Te digo. Ocupalo un poquito de práctica. Deja hebritas. Estas. Yo las dejo. Las de 60. Si las quieres. De un solo tamaño. O deja de varias medidas. Hasta. Más largas. De 60. O si 70. 80. O hasta 100. Para que te vaya quedando. Este. Escaloneado. Y se te vaya a ver. Esto bonito. Entonces voy a hacer esto. Chicos y chicas. También ustedes. Háganlo. Con toda la tranquilidad. Y ahorita. Este. Cuando tenga todo terminado. Vamos a ver. Como nos queda. Ok. Bueno. Aquí ya quedaron. Todos los colgantes. Puestos. Obviamente. No los vamos a ver bien. Hasta que no quede terminado. Porque pues la cámara. El espacio que tengo. La cámara no me deja. Este. Darle bien. Pero. Ahorita ustedes pueden ver. Como es que se ven. Todos los colgantes. El siguiente paso. Que vamos a hacer. Ahora. Es decorar. Nuestro. Este. Atrapaseños. O mandala. Como le llame. Vamos a acomodar. Vamos a acomodar las flores. De la manera que uno los quiera poner. Vamos a dejar. La mitad de. De aquí. Por ejemplo. Yo que voy a poner. Dos flores por este lado. O una. Y tres por este. Ustedes ya vienen. Buscando la forma. De cómo decorarlos. O las cuatro. Por uno solo. El caso es. Que ustedes decoren. Toda su mandala. Y aquí. Aquí el área. Donde dejamos los colgantes. Dejarlo libre. Para que puedan lucir. Precisamente. Los colgantitos. Que hemos hecho. Entonces. Por eso les decía. Yo quisieran. De cuatro a cinco flores. Yo no hice cinco. Porque la flor. Me quedó muy grande. Pero si ustedes. Hacen cinco. Pueden poner. Tres por un lado. Y dos por el otro. O acomodarlo. Como ustedes quieran. Entonces. Para esto. Yo me voy a estar. Ayudando con la pistola. De silicón. Y lo voy a poner. Primero. Aquí en el aro. Donde quiero. Marcar. Aquí es donde voy a poner. Mi primera flor. Y la voy a dejar. Que salga. La mitad. Para afuera. No importa. Que no. No se agarre. De nada. Los pétalos. Que nos quedaron. De aquí. Pónganle. Un poquito. De silicona. Cada uno. Para que agarre. Se pegue bien. Y aunque esto. Nos quede volando. No le perjudica. Nada. No se cae nada. Porque. Ya se está agarrando. Con la pistola. Entonces. Así vas a estar. Pegando tus flores. Según como tú. Hayas. Hayas tenido. Tu diseño. Aquí voy a pegar la otra. Al otro lado. Voy a pegar la otra. Y como te digo. Me voy a basar. Pegándola. En el. En el aro. Muchos me preguntaron. Que si podían estar usando. El aro de. De costura. También les ayudan. Bastante. Yo. Porque para mí. Se me hace mucho más fácil. Conseguir estos aros. Que los aros de costura. Aquí. Este. Si hay personas. Que bordan. Pero tengo que ir a una tienda especial. Donde se vende eso. Y pues no me quedan cerquitas. Todo lo que yo. Vivo aquí. Chicos y chicas. No crean que tengo todo a la mano. Si es cierto. Lo puede uno comprar. Pero a ciudades más grandes. Donde yo vivo. Es un pueblo pequeño. Que pues ya. Este. Si venden todo ese tipo de cosas. Pero no lo venden con mayor surtido. Entonces. Aquí ya tenemos dos pegadas. Y voy a pegar las otras dos. Por otro lado. Entonces termino de hacer mi diseño. En decoración. Para que ustedes vean al final. Como es que queda pegado. Recuerda todo. Lo vas a pegar con pistola de silicón. Así que no. No tengas pendiente de que. De que este. De que tengas que pegarlo con. Con este. Con aguja estambrera. Entonces termino mi diseño. Y te muestro al final. Como es que me quedó. Y pues así es. Como nos quedó. Este hermoso atrapasueños. Como ves. Yo lo dejé. Para la entrada de mi casa. La verdad. Es un proyecto que me encantó. Y más me encantó. Compartirlos. Espero les haya gustado. Al final. Miren como se le ve. El colgante. Como les digo. En pico. Lo dejamos en forma de. Escaloneado. Y así es. Como nos quedó. Realmente es un proyecto. Que me encantó. Como les repito. Así que. Si te ha gustado. No te olvides de compartir. Darle un like. Suscribirte al canal. Si no lo has hecho. Y sobre todo. No te vayas. Sin dejar un comentario. Te gustó. No te gustó. Y qué otro proyecto. Te gustaría aprender. Entonces. Hasta un nuevo video. Bye. No te gustó. No te gustó. No te gustó. Gracias.